Con la compleja misión de triunfar ante una de las escuadras más completas de la Liga MX para mantener el liderato del clausura 2018, será como Santos dará cierre a la jornada 11 al recibir a Monterrey. Desea estar consciente de las fortalezas de su equipo, Robert Dante Siboldi, estratega del cuadro lagunero, tiene claro el poderío de rayados por lo que prevé un encuentro trabado y, muy disputado. Tienen muy buenos jugadores, de mucha capacidad, y la experiencia del cuerpo técnico. Va a ser un partido muy difícil, muy trabado, muy disputado y hay que aprovechar las oportunidades que tengamos, la idea es poder seguir manteniendo esa hegemonía de local, ante el apoyo de nuestro público, poder regalarle un buen, partido, que disfruten, que sea bien jugado y que merezcamos ganar con base en lo que podamos hacer, reveló el técnico albiverde, quien sabe de la rivalidad que se ha generado entre ambas escuadras en los últimos tiempos, se ha generado una rivalidad muy interesante por parte de Santos y Monterrey, también Tigres y Santos. Esperemos que quede esa rivalidad dentro del campo y que no se lleve más allá de lo que corresponde a un partido de fútbol, añadió, por su parte, situado en el límite de la zona de Liguilla, dentro de rayados se mantienen alertas para no dejar escapar el primer objetivo del equipo de clasificar a la fiesta grande, tal como lo dejó ver el director deportivo Duilio Davino previo al encuentro, lo que primero tenemos que hacer es dejar de pensar en el torneo anterior, somos otro equipo, es otro torneo y tenemos que trabajar de manera diferente para poder llegar a los objetivos, a severo.